Bueno, mientras esperamos al gran diseñador, al señor Marcos, vamos a entrevistar primero a las personas responsables también que llevan relaciones públicas-prensa como esa de Camada, además ella pues muy implicada con los rotarios. Nos encanta siempre entrevistarla porque es una persona muy interesante y hoy también nos va a ver cómo se ha organizado todo este evento y las modelos, porque creo que entre las unas de las modelos está Linda España, va a desfilar hoy aquí en este escenario. Bueno, buenas tardes, Elena, muchísimas gracias por estar aquí, es como siempre para colaborar con nosotros. Sí, hoy es un gran día, es presentación de colección de esta temporada, la última colección de Marcos Viragruera, que tiene mucho talento y eso sería la primera colección y presentación de su marca aquí en Marbella. Qué interesante, creo que diseña para la mujer algo muy exclusivo, y espectacular, ¿no? Exactamente, todas las piezas son únicas, porque todo es en la mano y es alta costura, obviamente, entonces no hay otros vestidos iguales, y todo es personalizado para cada cliente, entonces, de verdad que es como obra de arte. Exacto, y bueno, pues también él viste a muchos famosos, ¿no?, como por ejemplo Carmelo Mana, entre otras. Exactamente, eso es, entonces ha hecho las damas especiales, ¿no?, que elegantes, y sobre todo algunas piezas que os vais a ver esta tarde inspirado por obra de arte. Exactamente, entonces, eso van a descubrir, descubrimos después, porque Marcos van a presentar su marca con micrófono, entonces os vais a descubrir, sí, todos los secretos, inspiración suya y todo. Y nos vamos a poner al día de la moda, ¿no? Exactamente, sí, sí, exactamente. Aquí estamos en el Red Chardin, donde está una cruz de puente romano ahora mismo, y también quiero informaros nuestra gala benéfica de World Vision, eso sería octavo gala en el puente romano, para los niños de Uganda y Sudaférica, sería el día 20 de agosto. Llevo organizándose muchos años ya, ¿eh? Sí, sí, sería el octavo, octavo año, en siglo, con muchas actuaciones, artistas conocidas de aquí, de fuera de España también, así que sí, os esperamos. Por supuesto, ahí estaremos un año más. Vemos disfrutando a muchas señoras de una gran merienda, es una merienda maravillosa, así muy inglesa, ¿no?, también, con té. Sí, es un, como, digamos, high tea, merienda tradicional ingrés, que eleva todos los, como, bacalillos pequeños, sándwiches, y también dulces, y viene con, como, los pratos, como un complejo que viene, sí, sí, de todo, y con champán, y café español, y todo, como, muy cosmopolita, ¿no? El territorio romano lo hacéis todo fenomenal, me consta, y ama un espacio tan bonito como este, que no hay otro igual. Bueno, muchas gracias a ECO por informarnos de lo que hay en Marbella, porque la verdad es que la vida sigue, y se siga haciendo eventos con mucha precaución, guardando la distancia, la gente con mascarilla, con gel hidroalcohólico, se respeta toda la normativa. Exactamente. Aquí seguimos todos los reglamentos, strictamente, por eso, quizás, la gente viene aquí con mucha seguridad, estaremos aquí siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena por tu trabajo. Pues, entonces, Edena, te dejo con diseñador Marcos Ibira Fruera. Bueno, pues, encantada, gracias a ECO por esta presentación que nos ha hecho, de un diseñador, como lo veis, un diseñador joven, con mucha fuerza, mucha energía, y, sobre todo, que la mujer coge todo lo que la mujer necesita, una mujer que esté cómoda, una mujer que se sienta bien. Eso es muy importante. Una mujer empoderada, una mujer que tenga fuerza, que dirija negocios, una mujer que pise fuerte, una mujer que dirija, una mujer que tenga mucha clase, mucha elegancia, una mujer con mucho carácter. Son tejidos de seda, hemos jugado con organzas de seda natural, tejidos de la India, sedas de la India, algodón egipcio. Trabajamos siempre material, materia prima de primera calidad, sobre todo eso. Entonces, hemos hecho tres colecciones nuevas. Una es Steel Lives, que está inspirada en el pintor marbellí Jaime Manrique, bastante conocido aquí, en esta zona. Luego tenemos Argel, que es una colección de terciopelo tintado a mano de seda, bordado con hilo de oro y pedrería. Y luego tenemos otra colección, que es de invitadas, para eventos, cenas, comidas, bodas, bautizos, comuniones... Muy de Marbella, ¿no? Y muy de Marbella, ¿no? Sí, es una colección muy marbellí, llena de color, llena de luz. ¿Cómo lo ha llamado a esta colección? Invitadas. Invitadas. Ah, bueno, lo que se llama. Es una colección que se ha quedado con el nombre Invitadas, porque era más acorde a las prendas, a los looks de cada colección. Bueno, cuéntanos también algo de ti, porque estamos todos... Hay mucha gente que te conoce, porque además tú viste también a famosas, ¿no? Como Carmen Lomana, a personalidades... No, no, de momento no. Creo que estaba muy interesada en tu diseño. Vienen a ver las colecciones. Sí, estaba muy interesada en tu diseño, o sea que próximamente podremos decir que la viste, ¿no? ¿Cómo empiezas con el mundo de la moda? Pues mira, yo me licencié en creación y diseño por la Universidad del País Vasco. Tengo un máster, estoy haciendo un máster en dirección de empresas y tengo pendiente, por el tema del coronavirus, que todos sabemos que no se puede, un máster en diseño de moda de mujer en Milán, en el Instituto Marangoni. Son las escuelas más prestigiosas del mundo para estudiar moda. Pero me he quedado ahí a las puertas todavía por el coronavirus, por el COVID-19. No, no para, se ha quedado las puertas de una cosa y abriendo otras puertas. Aún así he seguido creando nuevas colecciones, he seguido creando nuevos vestidos dentro de las colecciones. He viajado a Argelia en los últimos meses, he viajado a París, he viajado a Egipto, he viajado a diferentes sitios donde he traído la materia prima que yo selecciono para luego mi equipo, mi cosa. Muchas veces escuchamos decir, es que hoy día se lleva todo, pero no es tampoco así. Yo trabajo una moda handmade fashion, es una moda artesana, artesanía del lujo, más que nada. Son piezas únicas, son piezas totalmente únicas, no hay dos iguales. Entonces trato de hacerlo todo a medida. Una clienta le gusta una prenda, se le toma medidas, su tono de piel, su cabello, qué le puede ir mejor, qué puede funcionar. ¿Tiene una personalizada totalmente? Sí, sí. Y luego tengo un buen equipo detrás para las fotografías de estilista, de modelos, de maquilladoras, peluqueras. Y luego, como el fondo que tenemos, que es de Ari Roussan, que es una diseñadora de interiores iraní, afincada en Bilbao, y ha venido expresamente para hacer estos pequeños stands aquí. Que ha quedado preciosa además, me ha encantado todo, ¿no? Algo un poco diferente, yo creo que es algo innovador, que es difícil de ver, que la tenemos aquí mismo. Bueno, pues podemos, no sé si la llaman, no, igual no. Bueno, pues yo también queremos conocer un poquito de tus manías, ¿no? Porque yo creo que los artistas todos tienen sus manías. ¿Cuáles son las tías, Marcos? Pues yo el perfeccionamiento. O sea, yo cuando termino... ¿Es perfeccionista? Muy perfeccionista. A veces me paso y mi equipo me dice, Marcos, relájate, porque al final puedes dar de paso ciertas cosas que yo no me gustan. Entonces, terminamos una prenda y yo reviso absolutamente todas las arrugas y todas las costuras que salgan en la prenda, ¿no? Para que salga absolutamente perfecto. O sea, no quiero que ningún hilo salga de una parte que no quede bien, ¿no? Entonces prefiero que todo quede perfecto. Lo reviso mil veces, ¿no? Lo reviso mil veces antes de que la prenda salga de la percha hacia el cliente. Además, aquí tenemos buenos clientes en Marbella y son muy detallistas. Y además, no solo clientes que les gusta la moda, sino que les apasiona la moda. Y disfrutan no de la moda, sino del arte también. Entonces, tratamos de que cada look sea completo. Este, por ejemplo, es un Cadi pesante blanco. Es un Cadi pesante blanco con manga bullonada y falda lápiz de gasa, de organza, con flecos impresos con leopardo. Elegantísimo, además, ¿no? Sí, yo trato de hacer una moda muy elegante. Creo que mi trabajo es la temporalidad. Entonces, no creo en el fast fashion, creo en el slow fashion, que es una ropa que dure, una ropa de calidad, una ropa muy bien diseñada, perfectamente para el cuerpo, con unas costuras un poco más grandes, por si hay cambios en el cuerpo, con cualquier problema, se pueda modificar para que quede perfecto. Bueno, hemos hablado de los tejidos, pero ¿y los colores? ¿Cuáles son tus colores preferidos? Mi color preferido es el azul. El rosa, por ejemplo, es un color de que no me gusta nada, que detesto, pero vais a ver una pieza aquí, que es un caftán de seda de la India con un tussor valenciaga, con botonadura de novia atrás, con la misma tela que el caftán, que es una seda de la India espectacular, que es en tono rosa y dorado, y a mí, por ejemplo, el rosa no me gusta, pero esa pieza, pues sí. Estamos deseando de este desfile, ¿cuántas modelos van a desfilar? En total, desfilan siete modelos, totalmente profesionales, una de ellas es Miss Linda España, y tenemos en total unos 45 looks diferentes. Entonces, las siete modelos andarán entre las tres colecciones, más o menos eso, tardará una hora aproximadamente y saldrán 45 looks. Muchísimas gracias, enhorabuena por tu trabajo, y espero tener ocasión de volverte a entrevistar con otra nueva colección, o que te vengas de nuestro plató, Marco, ¿o querés? Genial, me ha encantado entrevistarte. Un placer, un placer, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar con Alina, que es la directora, y ha hecho este evento y muchos otros, así que vamos a informar, ¿no? Lleva un vestido precioso, también del diseñador, está muy elegante. Exactamente, muchas gracias. ¿Cómo se siente uno con un vestido así? Se siente como una reina, casi. Es precioso, sí. Marcos es muy, muy talentado, y estamos muy afortunados de tener hoy un evento tan bonito con Marcos, que es un joven tan talentado. ¿Qué consiste tu trabajo y en qué evento? Sí, yo soy la directora de Owners Club, que es un club de socios privado, que aparten a ser de Puente Romano Beach Resort. Sí, hacemos muchos eventos, la verdad, en dos años y medio, desde cuando hemos abierto las puertas, hemos hecho tantos eventos muy diversificados para nuestros socios. Sí, y tienen muchos beneficios también en Puente Romano y fuera de Puente Romano también. Me encanta que hay muchas cosas, como por ejemplo la que vamos a ver ahora, y próximamente podemos adelantar ya alguna. Sí, vamos a tener también una exhibición de arte muy pronto y muchos eventos diferentes, presentaciones, por ejemplo, de diferentes topics, sobre nutrición, sobre international tax, tenemos colaboraciones con expertos diferentes en diferentes sectores también. Pues enhorabuena por tu trabajo y bueno, ya asistiremos a lo que tú organices. Gracias. Gracias por venir y espero que disfrutéis del evento. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos aquí un stand muy interesante, porque son pestañas orgánicas, y como cada vez queremos cuidarnos más y tenemos que apostar también por todo el ecosistema, pues cuando hablamos de algo orgánico, ya ponemos el oído. Sí, a mí me encantan cosas orgánicas. Aquí estoy con Margarita, que presenta la marca Hasta Arte Diosa. Son patrocinadores nuestros, que cada vez que organizamos nuestro disfri de moda aquí en el Puente Romano, patrocinan ellos, ¿no? Y Gara es benéficaz también. Sí, os presento a Margarita. Margarita, encantada. Encantada, muy bien. ¿Qué es tu producto? ¿De dónde viene? ¿Cómo se introduce aquí, la Costa del Sol? Porque tú llevas la representación para toda esta zona. Sí, cómo no. O sea, hemos estado aquí más o menos, ni ha llegado ni a un año. Las pestañas en sí vienen de Corea, pero lo que son las cajas y todo lo que es el marketing, lo realizamos aquí en Marbella mismo. Tenemos un grupo de chicas que trabajan por nosotros, entonces, mujeres de que no tienen trabajo, entonces, para dar algo a ellas, ¿no? Es una gama de seis, de una colección que se llama Botanical, es de seis pestañas y está basado, cada una tiene un nombre de una diosa. Entonces, no sé, dependiendo si te apetece ser medusa, con unas pestañas súper largas, amplias, muy oscuras. Claro, claro. Como discreta también, ¿no? Claro, tenemos la clásica para durante el día, a lo mejor, si tienes un evento un poco más low-key. ¿Cuántas variedades? Tenemos seis, o sea, son seis. Es una gama completa de seis pestañas y todo lo que es nuestro producto, o sea, somos la única empresa mundialmente, hasta la fecha de hoy, de que todo el producto es orgánico. Entonces, puedes tirar la caja, es quite degradable, o sea, que no le va a hacer ningún daño al planeta y nuestro enfoque es simplemente eso, de hacer todo sano, orgánico, que no dañe la piel, que no dañe el ojo y, obviamente, que no terminemos con demasiada basura, aún encima. ¿Dónde se puede encontrar? Nosotros no tenemos tienda directa, se puede comprar online en nuestra página web Arsarte Diosa y tenemos outlets que son, por ejemplo, Bordeaux, Bio Bardi, Bordeaux que está en Porto Banús, en Playa Estruquesa, Bio Bardi que está en Centro Plaza, entonces tenemos varios, digamos, peluquerías, centros de estética que tienen la marca, la gama en su tienda. Entonces, simplemente metiéndose online a Arsarte Diosa, vais a poder ver ahí, estamos en todas las redes sociales, obviamente, estamos aquí, sí, en eventos siempre, sí, 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 especiales, porque la marca no es como otras marcas, digamos que en el mercado, aunque todo vale y todo sirve, obviamente, porque son mercados distintos, pero no, lo nuestro de verdad que es alta gama y como te digo, todo natural. Y bueno, la señorita que ha inventado el producto no está aquí en este momento, pero bueno, ha sido su idea y era todo para darle el poder a las mujeres, para poder empoderarnos. Claro que sí, a mí esa no la podemos dejar, por nada, aunque yo hemos estado en esta horrible mascarilla, pero los ojos bonitos, hay que resaltarlo, ahora aún más, que con la mascarilla lo realzamos más. Claro, con más razón. Muchas gracias, enhorabuena por la invitación. Muchísimas gracias, buenas tardes. Música 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 Música